Nelson López, director distrital de educación, comenta que el reto de esta cartera de Estado para el 2022 es que todas las instituciones educativas retornen al 100% a la presencialidad, además que la comunidad educativa ya se encuentra inmunizada. Buscar que el 100% vuelva a la presencialidad para efecto de buscar la calidad educativa que está venida a menos en estos momentos por la cuestión de la pandemia. Como reto es adecuar al 100% la infraestructura, los servicios básicos y las medidas de bioseguridad en los establecimientos educativos para recibir adecuadamente a nuestros estudiantes. El año pasado se dio a conocer un caso de violencia escolar en la provincia de Chimborazo y frente a esta alerta aspiran a implementar procesos para evitar algún índice de violencia en el sistema educativo. A efecto que la relación humana entre maestros, autoridades, padres de familia y estudiantes sea la adecuada para vivir en una sociedad más justa, más libre y más equitativa. Esos son los retos de este año. Actualmente cada establecimiento educativo de acuerdo a la planificación están retornando a la presencialidad de forma paulatina, con el objetivo de evitar las aglomeraciones. Vamos a hacer un avance progresivo de la presencialidad de los señores estudiantes para llegar al 7 de febrero, que es el inicio del segundo quimestre, al 100% de la presencialidad, considerando que la educación presencial este ratito es una necesidad urgente. La excelencia académica y el cuidado de los jóvenes que retornan a las aulas es una responsabilidad conjunta entre las autoridades y las familias. La recomendación desde la Dirección Distrital de Educación es inocularse como una oportunidad más de vida. Para Marca TV, Solange Mateu.